No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Esa frase de Quino, el gran caricaturista argentino y creador de Mafalda, retrata a la perfección la realidad actual de El Salvador. La radiografía de nuestra clase política es un desastre, un auténtico desastre. Cada uno de los gobiernos de arena y los mismos de siempre traicionaron una y otra vez la confianza que el pueblo depositó en ellos. Miles de millones de dólares han desaparecido de las arcas del Estado, de esas arcas que usted y yo llenamos con nuestros impuestos y con nuestro trabajo y que han ido a parar a los bolsillos de diputadas, diputados, presidentes y funcionarios corruptos. Y mientras esos millones han comprado mansiones, viajes y carros de lujo, temas como salud, seguridad y educación han sido eclipsados casi en su totalidad de la agenda de trabajo de nuestros políticos. Pareciera que para los mismos de siempre, ser elegidos para un cargo gubernamental es igual a recibir un pasaporte ilimitado a una vida de exceso, saqueo e impunidad. Pensemos un momento en el caso Flores y los terremotos del 2001. Más de 1.500 personas fallecidas y miles de familias damnificadas necesitaban de ese momento toda la ayuda que se les pudiera brindar. ¿Y qué sucedió? El presidente Flores y otros miembros de arena deciden arrebatarle de las manos a los damnificados más de 15 millones de dólares en ayuda internacional y destinarlos a cuentas bancarias para sus partidos con fines electorales. Y citando textualmente al hijo de Francisco Flores, los destinatarios siempre fueron y siempre serán los de arena. El dinero siempre estuvo en arena. Durante los últimos 30 años, cada presidente ha jurado sobre la Biblia y con la mano en alto defender la Constitución y al Estado salvadoreño. Cerrando este acto siempre con la misma frase, si es así, que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Ese día finalmente ha llegado. Hoy la patria exige cuentas a todos los políticos tradicionales. Hoy El Salvador quiere respuestas claras. Los salvadoreños queremos la verdad. Soy Mario Durán. Bienvenidos a esta nueva edición de Nuevas Ideas TV. Esto es Nuevas Ideas TV. Gracias por acompañarnos. En este programa conversaremos con tres invitados que nos darán una nueva perspectiva sobre la problemática de la corrupción en El Salvador. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Antropólogo cultural, docente universitario, columnista y analista político. Ramón Vialta, defensor de derechos humanos, reconocido por denunciar la impunidad judicial y actos de corrupción y director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, mejor conocida como ISD. Aldo Álvarez, abogado constitucionalista, analista político y secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. También eres catedrático, Aldo. Sí, también. Gracias a Dios. Bueno, los tres sean bienvenidos. Mucho del desencanto de los salvadoreños con la clase política actual se debe a la corrupción y al saqueo de millones y millones de dólares de los últimos gobiernos. Las últimas encuestas que se han publicado comparten un factor en común. La corrupción aparece como uno de los principales problemas del país. Podemos decir que los salvadoreños consideran que los últimos gobiernos han sido corruptos. más allá de estas percepciones de la ciudadanía, si así las podemos llamar, hay un ranking que dice que nosotros somos el número 122, el 112, perdón, de 188 países en el ranking. Esto, ¿cómo puede ser? Es una página de transparencia internacional. No sé, me parecería a mí que no aplica tanto con esta percepción que se genera alrededor de la ciudadanía. Estaríamos hablando solamente de eso. Ramón. Bueno, yo creo que hay que entender que la percepción que hay respecto de la corrupción tiene por una parte un elemento objetivo respecto de los casos que cada vez más a partir de que entre en vigencia la ley de acceso a información pública la gente comienza a tener más información y comienza a generar también mayor presión respecto de este tipo de casos. Pero, obviamente, el que se haya venido poniendo en evidencia casos emblemáticos de muchos millones, 40 o 50 millones del caso de la construcción del Boulevard Monseñor Romero, o por ejemplo, los millones que se llevaron de lista por actividades vinculadas con activistas del Partido Arena, los casos conocidos de la Lotería Nacional, etc. Y uno puede comenzar a señalar una variedad de casos que fueron poco a poco conociéndose, el caso de Infocentros, y que todos estos casos comenzaron a vincular a funcionarios públicos del Partido Arena, fundamentalmente, obviamente, el aumento en la percepción de la corrupción también comienza a generarse, comienza a darse mucho más. Entonces, hay un elemento objetivo y un elemento también subjetivo. Pero, ¿cuáles son los elementos que toma en cuenta este ranking? Cuando tú dices, bueno, si estamos por encima del 50%, al parecer, de los 188 países, siendo el 112, cualquiera diría, no estamos tan mal en el tema de corrupción. Bueno, en términos generales, uno puede pensar que no se está tan mal, ¿verdad? No se está tan mal. Lo que es importante es que más allá del ranking y de la percepción, ojo, hay que tener cuidado, que en este caso del ranking de la percepción sobre el índice de corrupción a nivel mundial, a nivel global, este ranking utiliza una metodología que a quienes entrevista es a un grupo bastante reducido. Me parece a mí que no sobrepasa a 15 personas que se entrevistan, que les dan una opinión. Mayoritariamente son personas vinculadas al sector empresarial los que están dando esta opinión. Entonces, pero creo que más allá de esa percepción, lo que es importante revisar en la realidad salvadoreña es los hechos que se han venido progresivamente judicializando, pero sobre todo el hecho de que muchos de los casos, o la mayoría, o por lo decir, la totalidad de todos los casos, están quedando en la impunidad. Que el caso Saca haya terminado con 10 años, una condena de 10 años, no significa que efectivamente la justicia se ha garantizado. Y que la fiscalía haya terminado teniendo un rol totalmente fundamental, porque más bien al parecer la fiscalía entra a jugar un rol en una negociación, en generar un beneficio a los imputados y en generar un beneficio no solo al imputado directo, que en este caso el presidente Saca, sino prácticamente dejar en la opacidad, dejar en la oscuridad todos aquellos beneficiarios que son parte de esos 300 millones. Aldo, Aldo, a mí me lleva esto a una pregunta. O sea, nosotros lo que no puede ser percepción es la cantidad grande de casos de corrupción que han salido del gobierno, en específico de los gobiernos de arena. Esta corrupción que ha vivido el país, de alguna manera, impide el desarrollo de la gente, de la sociedad, impide que se estreche la brecha de desigualdad. ¿Cómo podemos crear condiciones para que esto vaya erradicándose? Mira, lo que sucede es que hay que tener claro que lo que estamos viendo ahora no es más que un reflejo de algo que nos nació ayer. Lo que pasa es que antes no se decía. O sea, en este país la corrupción ha sido histórica y ha sido estructural. Uno cree que la corrupción es la gran corrupción. ¿Qué es una gran corrupción? Pues la del presidente, ministro, que robó no sé cuántos millones de dólares. El problema es que la corrupción en este país es estructural y se encuentra escalonada a todo nivel. Y lo ves en la gran corrupción arriba, lo ves en los mandos medios y lo ves incluso abajo. O sea, la corrupción llega a tal punto y está tan institucionalizada en este país que ahí está desde el que le da una coima al policía para que no le ponga la multa o el de la aduana que se vuelve a ver para otro lado para que pase un furgón y no hacerle la tasación correcta. O sea, el que esté en el Ministerio de Hacienda y que le da una tecla para que de repente ya no son 10 mil sino que son mil dólares los que le debes a Hacienda. Son redes de corrupción que están enquistadas a lo largo y ancho de toda la administración pública. Y eso ha sido así porque obviamente ha habido un referente en el sentido de decir bueno, si el grande, el presidente, el ministro, todos sabemos que tiene un esquema montado de corrupción y yo que estoy adentro, que gano un salario bajo y soy un asalariado en un ministerio, hombre, yo por qué no voy a montar también mi propia red de corrupción y beneficio para mí algunos cuantos. Pero déjame contar algo, cuando la corrupción es tan grande en un país, esto mina el desarrollo de la población. Por supuesto. Es obvio que nosotros estamos ante una situación en la que un recurso desaparece y no es invertido. No, no, sí, un dato ahí con lo que decís Mario, el índice de corrupción global te indica quiénes son los países con mayores niveles de corrupción. Sí. Y el índice de desarrollo humano te está indicando cuáles son los países que están en mejores condiciones de desarrollo humano. Cuando se cruza, la conclusión es simple. Los países con mayores niveles de corrupción, que se perciben con mayores niveles de corrupción, son los países con los niveles más bajos de desarrollo humano. Y viceversa, los países con mayores niveles de desarrollo humano, especialmente los escandinavos, son los países que te aparecen en el menor nivel en términos de percepción de la corrupción. Lo que estamos diciendo es que hay una relación directa entre corrupción y pobreza. Yo haría una pregunta, Marvin, en este caso, y es algo que nosotros tendríamos que valorar, porque ya he escuchado esta expresión. ¿Será la corrupción un delito de lesa humanidad? Lo es, definitivamente que lo es. E incluso ya la Corte Penal Internacional, el estatuto de todos los tres, es un delito de lesa humanidad. No es, no por su naturaleza, Mario, sino por sus efectos que les causa a la sociedad. Por ejemplo, la caravana de migrantes, que ya vamos a tener casi una migración masiva a mediados de este mes, es el ejemplo claro de por qué la corrupción es un crimen de lesa humanidad. Que la gente diga que se vaya por inseguridad, porque no hay trabajo. Y cuando tú tienes a la embajadora de Estados Unidos diciéndote en San Salvador que la ayuda de Estados Unidos suma como 277 millones, entonces tú te preguntas, ¿y a dónde está esa ayuda? ¿Cómo se distribuye esa ayuda? Porque la gente dice, bueno, pues si hay ayuda y me tengo que ir de aquí, la amenaza del presidente de los Estados Unidos que va a cortar la ayuda, pues en realidad a la gente no le va a haber ningún beneficio. O no le va a haber ningún maleficio. Entonces, cuando se dice que el Salvador es signatario del Estatuto de Roma y que solo hace falta una reforma a las leyes penales y procesales penales salvadoreñas para que se incluya, digamos, el delito de corrupción como le es humanidad, para que incluso se vuelva imprescriptible, porque ahí caería, digamos, en la imprescriptibilidad el robo que se haga. O sea, solo me recuerda, no sé si ustedes saben esto, cuánto costó la guerra que tuvimos contra Honduras a propósito de la migración, que fue una guerra que tuvimos porque Honduras nos devolvió 100 mil salvadoreños y en aquel momento, hace 40 años, se decía que el problema era que el Salvador no hallaba que hacer con su gente y la estaba mandando para Honduras y por eso Honduras tenía que devolverla. Y ahí, después de la guerra, quedó un entredicho entre cómo el presidente Fidel Sánchez Hernández manejó ese dinero y hubo acusaciones de corrupción, de cómo se manejó ese dinero para hacer la guerra contra Honduras. Entonces, la corrupción, por supuesto que es de lesa humanidad, porque viene, fíjate bien, históricamente desde aquel conflicto contra los hondureños se enriquecieron algunos militares de eso, vino la guerra que dicen que costó un millón de dólares diarios que aportaba los Estados Unidos, que finalmente los Estados Unidos tuvo que montar aquí un Estado mayor militar para que administrara los fondos porque no confiaba en la tropa. Pero mira Marvin, yo te voy a decir una cosa también, o sea, está bien lo que tú dices, es correcto, pero yo quisiera ver la gran fotografía. Es que el problema de nuestro país, de la corrupción, es que eso viene de los inicios de la República. O sea, en el siglo XIX, la forma de la corrupción era cuando las 14 familias se aturnaban y, ¿qué es lo que hacían? El que gobernaba, el presidente gobernaba, que era uno de ellos, dos cosas le garantizaban a los demás. Primero, que el status quo no iba a cambiar, fundamentalmente colonial, pero también el hecho de que los otros sabían que le iba a tocar su turno y cuando le tocara su turno iba a poder usar el Estado patrimonial. Lo que podemos concluir es que efectivamente la corrupción es un delito de lesa humanidad y por tanto no tiene que prescribir. Nosotros tenemos que ir a buscar a todos aquellos corruptos que han fallado a este gobierno y a la población. Siempre. Y con este primer acercamiento a las implicaciones de la corrupción para el desarrollo de nuestro país, nos vamos a una pausa comercial, no sin antes recordar que en 1996 al 2000 se perdieron 4 millones de dólares de la Federación de Fútbol, siendo implicados varios de sus directivos, quienes pocos años después quedaron libres. Ya regresamos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 12 y Sonora 104.5 FM los días miércoles y domingos a las 7 de la noche. En este bloque queremos conversar un poco de lo que ha sucedido esta semana. Hubieron encuestas y esas encuestas, una fue la de Cisgalo y apuntaba a la caída de arena y al repunte también de Nuevas Ideas. Esto es interesante porque se ha visto también como la población se ha movido en el tema de la corrupción con mucho interés y ha denotado la corrupción de arena como un elemento muy importante en esta campaña. Al ver todo esto, obviamente influye, ¿no? Claro. Hay una cosa interesante en esto. Hace unas semanas y en otros programas yo estaba estableciendo que había que esperar si esta estrategia de choque o de golpe de timón que había dado el asesor extranjero que trae arena a El Salvador iba a funcionar. Hemos visto que, digamos, frente a la necesidad de que la gente entienda que arena ha cambiado, que ese es el trasfondo de devuélvanlo robado, en realidad es saber si arena ha cambiado. Entonces, hemos visto que la estrategia no les ha funcionado y los está viendo en la encuesta. O sea, más en realidad, habíamos dicho siempre que Callejas estaba estancado. Yo escribí una columna diciendo que por qué está estancado Callejas. Ya no está estancado. Hoy se movió tres puntos abajo. Hacia abajo, ¿no? Rompió el estancado. Entonces, ya no está estancado. Entonces, diríamos... Cinco puntos hacia arriba en la Yebuquera. Claro. Entonces, diríamos que la estrategia de golpe de timón no ha funcionado, aunque yo entiendo que el estratega le va a decir que esto es para un mes. O sea, que todavía esta encuesta no va a reflejar, digamos, su estrategia, su golpe de timón. Sí, tengo entendido que hubo una contratación de parte del partido de arena de un asesor político. Entiendo que es español, ¿verdad? Algo así como... Catalán. Catalán. Algo así como un especialista en campaña sucia, en resumen, decir mentiras, publicarlas, moverlas en todo tipo de redes y presentarlas al público como verdad. Yo encuentro una contradicción en esto, porque él llevó al poder por una campaña sucia contra López Obrador en México a Felipe Calderón. Y Ramón, o sea, Aldo, ¿cuántos muertos hubieron en esta presidencia de Felipe Calderón? Como 200 mil muertos, porque la estrategia de él una vez en el poder fue desatar una guerra que dejó una matazón en México. Sí, a él le interesa, a personas como él le interesa a quien le pague, a qué personas apoyaron. Mira, a este tipo de gente yo los veo como mercenarios, pues ellos van a quien les paga mejor para hacer una campaña sucia y no les interesa lo que tengan que hacer. El fin justifica los medios, ¿no? Y si tienen que mentir, mienten y si tienen que injuriar, injurien. O sea, lo negativo de esto es que quieren verle la cara a la gente en el sentido de pretender que el ciudadano mira en la campaña sucia al partido. Salió esta semana también un spot del presidente del partido Arena, ¿no? No salió el candidato. O sea, y lo hace ya de una manera directa, personal, llamándole con epítetos y totalmente falsos a Nayib. Y eso no me cabe duda que ya es consejo de este mercenario, ¿no? Aldo, pero programas como este y también la oportunidad que tienen ahora las personas de estar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes, y te das cuenta de toda la corrupción de partidos como Arena en todo el transcurso del tiempo. A veces cosas que no se ponían tanta atención. Ahora es muy difícil por todo, aunque te contraste cualquier asesor, que sobrepasar ese punto. No, es que un asesor, por muy bueno que sea, porque le llamen el que quita y pone presidente o como sea que le llamen, tampoco puede pasar por encima de la realidad. El punto es que a mí me da la impresión que la gente ya despertó, que la gente ya no es susceptible por muchas campañas sucias. Es más, yo creo que este asesor debería empaparse un poco más de la realidad salvadoreña, porque parece que todo en cuanto más atacan y más atacan a Nayib Bukele, parece ser que eso le está, le beneficia y le beneficia más. Entonces ya no hay en qué hacer. Yo creo que este asesor, ¿cómo está? Sola, Sola, algo así creo que se llama, es el que, es la última rama de donde están agarrados. Sola o Sola. Sola. Es la última rama porque creo que ya ven inminente que van a perder las elecciones. Ramón, Ramón, ¿es posible castigar verdaderamente a la corrupción en El Salvador? Tú que has estado tantos años combatiéndola. Bueno, de que es posible, es posible. Yo creo que hay una... Es que a veces las personas pierden la fe. Es que lo que pasa, una cosa es cómo funciona el sistema de investigación, cómo funciona el sistema institucional de justicia, y esa es otra cosa. Pero que hay una tendencia cada vez más a alentar a los estados a que efectivamente establezcan mecanismos regulatorios y mecanismos institucionales que garanticen un combate efectivo a la corrupción, eso es claro. Noviembre del 2013, el GOPAC, que es la Organización Mundial de Parlamentarios, alentó, tomó una resolución en Panamá, una resolución en la que alentaba a los estados a introducir en sus reglamentaciones la declaratoria de delito de lesa humanidad, todos los delitos de gran corrupción. Y es una recomendación que El Salvador todavía no la ha considerado. Pero en esta misma materia, lo que uno puede observar y darse cuenta es que la manera como la Fiscalía ha venido demostrando que la investigación que ha llevado adelante de los delitos de corrupción no ha demostrado un compromiso efectivo y un cumplimiento efectivo de su mandato constitucional y legal y legal de poder sustanciar y de presentar las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad que hay de los implicados en los delitos de corrupción. Eso ocurrió en el caso de Francisco Flores con el fiscal Martínez, eso ocurrió en la continuidad de este caso de Flores con el fiscal Douglas Meléndez que se le ha presentado dos avisos para que investigara ya no el delito que se le imputaba a Francisco Flores, sino el delito de lavado de dinero en el que están implicados directivos del Centro de Estudios Políticos, Rodríguez Por y los directivos del Partido Arena de esa época, porque ellos fueron parte de la trama de trasladar 10 millones de dólares mediante un mecanismo offshore para que llegaran a las cuentas del Partido Arena y hasta el momento el fiscal Douglas Meléndez no ha investigado esta situación, pero lo mismo ocurre con el caso SACA que queda en evidencia que han habido, dice la declaración del presidente o del expresidente SACA, que fueron 7 millones de dólares los que fueron a parar a las cuentas del Partido Arena. Ya le presentamos nosotros el aviso a la fiscalía para que pueda investigar y obviamente no ha investigado. Pero luego, cuando tú ves la aplicación de justicia el caso de Correo de El Salvador, resultó que el juez dice es culpable y se le va a condenar a 8 años y viene a la fiscalía y pide disminución de pena el juez accede y le disminuye a 3 años la pena y obviamente 3 años es carcelable y comenzás a ver una serie de casos, ¿qué es lo que está ocurriendo? que todos los casos están quedando en la impunidad. El caso de Selenel terminaron aceptando que habían cometido el delito lo único que dicen, bueno no, es peculado por culpa y peculado por culpa es de 3 años el delito ya había prescrito y resulta que en una audiencia especial que no era la audiencia específica para poder llevar adelante toda la deliberación del caso los jueces prácticamente entran en una componente con la fiscalía y el caso queda prácticamente en la impunidad a pesar de que asumen responsabilidad culpabilidad del caso. Marvin, ¿no es estas actuaciones por lo menos llamémoslas sospechosas de parte del sistema judicial? ¿Precupantes? Mira, por muchos años el Departamento de Estado ha dado informes diciendo que el sistema judicial salvadoreño es corrupto por años no sé por qué ya no lo hacen público pero por años incluso los Estados Unidos presionó porque se aprobara la ley de arbitraje para que las empresas pudieran mejor ir a arbitrajes internacionales porque no confían en los tribunales salvadoreños o sea, eso ha sido así literalmente en este país entonces, obviamente el fiscal es parte de ese Ministerio Público la Procuraduría de Derechos Humanos la Procuraduría General de la República que muchas veces la gente siente que por más que acudan a estas instancias bueno, por más que la gente trate de buscar justicia pues no puede o sea, esa es una percepción bien generalizada porque cuando lees los libros contables de Casa Presidencial de las administraciones areneras que nunca se dijeron que se tenían de cómo manejaron la partida secreta o la partida de gastos reservados tú te das cuenta que por ejemplo Armando Calderón Sol siendo presidente le pasó fondos a Francisco Flores cuando no era presidente y que cuando Francisco Flores era presidente todavía le pasó dinero de la partida secreta a Armando Calderón Sol cuando no era presidente ya entonces el fiscal que dice que no puede procesar a instituciones que no puede meter preso a un partido político te digo, por momentos se parece a declaraciones que dio el exfiscal Luis Martínez que hoy ya sabemos que transaba ¿verdad? los procesos por momentos el fiscal Douglas Meléndez pareciera que está manejando el mismo lenguaje del exfiscal por eso no me extraña que el mismo exfiscal haya dicho de que vea él puede terminar acompañándolo ahí en el sector 9 en Mariona bueno no queda duda por lo menos como ciudadano que la fiscalía deja mucho que desear o por lo menos muchas sospechas como también nos dejaron muchas sospechas las cortísimas condenas de 1 a 3 años que dictaron para los implicados de robar 1.5 millones de dólares de correo del Salvador durante el segundo gobierno de Arena regresamos en un momento estás viendo Nuevas Ideas TV seguimos con más en Nuevas Ideas TV a través de Canal 12 y Sonora 104.5 FM todos los miércoles y domingos a las 7 de la noche bueno el fiscal general de la república perdió el caso Flores ¿por qué? ¿cómo es posible que se pierda un caso de este tipo? pues si esa pregunta se hace a todo el mundo ¿cómo es posible que se pueda perder un caso a donde aparentemente las pruebas estaban servidas para que hubiera una condena ejemplar en términos penales y también en términos civiles? mucha gente alguien me dijo un día de esto mira pero es que ¿cómo iba a haber una condena civil si no hubo una condena penal y en términos penal? sí pues sí pero ¿por qué no hubo una condena penal? o sea ese argumento ese argumento se cae por su peso o sea se murió antes de la condena sí pues sí se murió antes se murió y ¿qué pasa con todo el enriquecimiento? son 15 millones de dólares son 15 millones de dólares que él en televisión nacional dijo haber entregado en sacos al partido de arena y a sus destinatarios ¿verdad? ahora yo quisiera que eso pero no solo eso tengamos en cuenta que la familia se benefició y uno de los argumentos pobres que dijeron para decir que no se habían enriquecido es que esos terrenos a donde se mejoraron habían sido heredados antes sí pero se mejoraron con dinero mal habido con dinero de corrupción o sea la partida secreta que manejó Flores durante su presidencia es un aproximado de 154 millones de dólares sí lo que estamos hablando en un principio solo estamos hablando de Taiwán de 15 millones de dólares de 15 millones de dólares pero nada de la partida de Taiwán que el fiscal se fuera contra esa que en el mismo caso saca porque está en los libros contables de Capres que solo a nombre lo hicieron en molde a nombre a nombre del expresidente Flores se emitieron 108 millones en cheques 108 millones de los 154 millones que manejó durante su presidencia Francisco Flores entonces ya el expresidente está muerto se comprende esa situación pero aplica la extinción de dominio y eran 15 millones por el juicio Mario pero la asamblea legislativa llegó a decir que eran más de 70 millones los que había recibido de Taiwán y en las declaraciones públicas si recuerdo que incluso hasta con una sonrisa en el rostro él dijo eran 15 eran 30 eran 30 iba subiendo cada hora descarado descarado y la fiscalía en el proceso judicial dejó demostrado que efectivamente como yo dije por medio del delito de lavado de dinero 10 millones terminaron efectivamente en las cuentas del partido arena que 5 millones 10 millones en las cuentas del partido arena y 5 millones para hacer campaña política eso está en el juicio eso está en el documental para financiarle la campaña el siguiente para financiarle la campaña de quien no 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 para financiarle la campaña de la campaña de la campaña está judicializada es decir que esos 10 millones fueron para financiar la campaña de saca y eso es lo que se encuentra en el proceso eso consta y 5 millones que la fiscalía no había logrado determinar en donde estaban pero que era lo que se suponía que había quedado en manos del expresidente mire lo que pasa es que esa era un modus operandi de arena o sea la gente debe entender que era una manera obviamente que lo fue siempre y ahora que no garantiza que eso ha cambiado por ser que el sol el sol sigue siendo la misma arena sigue siendo la misma arena siguen cantando la misma canción el mismo himno los mismos colores es más muchos de la gente que se dice que recibieron sobresueldos de la corteza secreta están ahí son diputados de transparencia y anticorrupción respecto del financiamiento de los partidos políticos quedó en evidencia que el centro de estudios políticos Rodríguez Por traslada en cada elección muchos millones de dólares a ver si esta es una fundación sin fines de lucro de donde obtiene el dinero para hacer donaciones a un partido político bueno la explicación es que es el medio que se ha utilizado para poder trasladar dinero a las cuentas del partido arena no nos olvidemos el papel que ha jugado el sistema financiero y lo exactamente y que el fiscal general se ha negado a investigar o sea está bien que haya metido preso a estos expresidentes del banco hipotecario ¿no? pero es que hay más bancos a ver ¿quién era el presidente del banco Cuscatlán de la época? también ya está muerto pues si no si pero de todas maneras lo que es evidente es evidente de que el banco Cuscatlán el banco Cuscatlán jugó un rol precisamente de garantizar estas transacciones financieras y lo raro es que en muchos de estos casos no hay emisión de reportes de operaciones sospechosas que los bancos están en la obligación de emitir cada vez que hay una transacción especialmente cuando lo está haciendo un sujeto que es muy susceptible políticamente de llevar adelante este tipo de operación como lo es un presidente y por eso se configuró el delito de lavado de lavado de lavado les tengo una pregunta a los tres ¿por qué arena y Marvin empezando por ti ¿por qué arena se quiere desligar de su presidente Antonio Saca y minimiza a Flores siendo dos pues moldes del mismo sartén? mira fíjate que yo le voy a robar el análisis a Carlos Dada que lo ha hecho estupendamente bien en un artículo que ha subido en el faro y es que dice que arena se desliga de Saca que lo ha expulsado por corrupto eso nunca fue así pero nunca fue un argumento que presentaron pero lo echó porque le quitó el partido pero no pero no se desliga de su fundador que está siendo señalado por el asesinato de Oscar Romero señalado por la iglesia católica por la Nación Unida la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hecho probado entonces que niega por cierto el candidato actual yo diría muchas veces yo le he dicho a la gente de arena pues que una de las cosas por las cuales salen bajos en las encuestas es por la incoherencia porque uno no es lo que dice sino lo que hace y arena pues está bien lejos de hacer lo que dice que es entonces si va a condenar a saca también y estoy totalmente de acuerdo con ese análisis de Carlos Dada también tendrá que condenar en su momento a Roberto de Aguizón porque no puede decir que condena a saca por corrupto y que no hay pruebas y que no hay pruebas y que no hay pruebas de que la Aguizón tuvo que ver en la muerte de Romero el colmo de los colmos que fue lo que dijo Carlos Calleja cuando le preguntaron sobre sobre la Aguizón y la muerte de San Romero que fue lo que dijo es que eso no está realmente bien son rumores en Washington también lo dijo la candidata lo dijo la candidata vicepresidente yo regresando al punto es porque el fiscal pierde el caso porque se dice claramente pues no sustanció la prueba de forma debida y era el cumplimiento de una formalidad sencilla sencilla era certificar un documento y no lo hizo o sea las personas que nos ven en televisión han certificado documentos cantidad de veces uno ha visto otros casos en los que la fiscalía se preocupa enormemente bueno yo he visto un parque en contra de candidatos por garantizar presentar prueba y garantizar que se condene pero en estos casos no apostillar una prueba y mediante ese mecanismo lograr que quede en la impunidad de un caso hay una alta responsabilidad y aquí te doy la primicia nosotros si vamos a presentar lo más seguro esta semana un aviso a la fiscalía para que investigue a los fiscales por qué razón no presentaron la prueba bueno y ese nos ha dado una primicia esperemos que sea presentada y vamos a hablar de eso también el caso de la señora Marcelli que dijo que desistió de continuar ya no quería continuar con el caso de la denuncia por violencia de género y la fiscalía aun que haya manifestado que ya no quiere continuar la fiscalía apela porque de oficio puede porque de oficio puede ahí vemos como hay una diferencia de matiz entre como de diligente en un caso en un caso que es digamos contrario a Bukele y como en otro caso que favorecía arena ahí se le olvidó ponerle la firma que todos los días lo hace a los documentos yo no sé quién asesora al fiscal en materia de comunicaciones pero yo le diría a Douglas Meléndez que parece ser que todos esos movimientos que hace están en un plan para reelegirse y no molestar arena entonces pareciera ser que lo que quiere hacer con todos estos casos es vamos que no se ve que aplique justicia pareciera que estuvieran eligiendo o sea los corruptos según a este lo señalo a este no lo señalo así esa es la forma justicia selectiva y mira la hipocresía de este fiscal la gran hipocresía que cuando señaló cuando señala a su predecesor lo acusaba de justicia selectiva porque en un momento dado ese argumento salió a bailar y ahora lo que estamos viendo parece ser que también es una versión de justicia selectiva y hay que aclarar algo en la mesa no sé no es que estemos defendiendo a Luis Martínez no vaya a quedar esa sensación lo que estamos diciendo por lo menos lo que yo percibo es de que se están pareciendo mucho y estuvo a punto de ser elegido exactamente estuvo a un milímetro de ser elegido es una lástima realmente porque nosotros deberíamos de ya cambiar la dinámica en este país o sea las personas deben de darse cuenta de que aquí se caen casos de millones y millones de dólares cuando hay casos también muy sencillos que bueno el típico ejemplo que dicen se robó una gallina y lo metieron preso a esa persona que anda descalza en la calle a esa sí le cae todo el peso de la ley todo el peso completo pero a las personas que a los ladrones de cuello blanco que son los más grandes corruptos que ha visto este país y que en su mayoría han desfilado por el partido arena a esos parece que no los toca pero por esa razón por esa razón es que hay una incredulidad en el sistema y por eso es necesario convocar una CCS porque una CCS tendría la insuficiente independencia autonomía para investigar libre de los poderes fácticos y poder armar los casos para que los tribunales se puedan sustentar y realmente llevar a la justicia con estas reflexiones podemos reafirmar que el principal problema del país es la corrupción lo que no podemos afirmar es donde se fueron los 14 millones de dólares que desaparecieron en el caso de Infocentros se recuerdan de eso que todavía los tienen los funcionarios condenados bueno no sabemos una pausa comercial y volveremos en un momento Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV Sean bienvenidos a este último segmento de su programa Nuevas Ideas TV donde hablamos lo que no se dice en los demás medios de comunicación bueno ante este panorama crudo que hemos hablado en los segmentos anteriores también digamos las propuestas que están sobre la mesa en estas campañas electorales Nayib Bukele por ejemplo tiene una muy valiente lo considero yo que es la CICIES algo que aterroriza en otros países a todos los corruptos y que parece que aquí ningún otro partido político quiere adoptarlo ni ningún otro funcionario quiere adoptarlo más que Nayib Bukele no y no solo valiente sino que además es la única viable estando las cosas así como están y el nivel de impunidad así como está y de penetrado como está el sistema judicial y el sistema de administración de justicia por la corrupción o sea acordémonos que hay muchos argumentos bastante falaces que salen a la luz que los que dicen no es que eso vendría sustituir la institucionalidad la soberanía no no es cierto eso es falso usted lo tiene que saber que lo dicen lo mismo que nacionalizaron que nacionalizaron la banca perdón que privatizaron la banca que te metieron el dólar y lo que se dicen nacionalistas ahora te dicen que esto atenta contra la soberanía y que tienen todo su capital regionalizado y no en El Salvador pero eso mismo en Panamá por ejemplo yo le quiero decir al público que para que haya una CCS lo tiene que pedir el gobierno a Naciones Unidas para la colaboración y eso lo va a hacer lo ha ofrecido hacer Nayib Bukele si llega a la presidencia y una vez instalada la CCS no es ella la que juzga ni la que investiga es no que prepara el caso y se lo da al fiscal por eso es necesario tener un fiscal independiente y el fiscal es que se olvide que la asamblea tiene que investirla de ese poder tal como ya pasó si ustedes recuerdan con el grupo conjunto que investigó los secuestros que vino de Naciones Unidas un grupo de expertos para investigar que fue muy bueno que la asamblea legislativa lo invistió con el poder constitucional para que no se violentara ninguna ley en el país descubrió desbarató las bandas de secuestradores y una vez terminó eso se regresó es igual lo que se está promoviendo por eso es importante una CCS al menos desde lo que nosotros hemos estado analizando requiere tres pilares uno obviamente necesita depurar la fiscalía hay que sacar un montón de fiscales corruptos que hay ahí de hecho hay fiscales que ahora están siendo procesados que estuvieron en casos armados una depuración una depuración de la institución de la fiscalía general de la República y un fortalecimiento de la fiscalía una policía con una dirección de investigación científica de una científica sólida fuerte que de verdad vaya a investigarlo y contribuya a dar el soporte que la fiscalía necesita da pena como los gobiernos anteriores han descuidado a la policía de la fiscalía si tú no tienes una policía fuerte olvídate la CCS tampoco te va a funcionar esto es importante y el tercer pilar hay que depurar al sistema judicial hay que mandar mira cuando nosotros estábamos de creyentes en el caso Flores y hubo un momento en que cambiaron al juez si la preocupación nuestra era en que juzgado va a caer y veíamos de los juzgados que había donde podía caer no hombre si solo uno teníamos la esperanza que pudiera y gracias a Dios que cayó donde esperábamos que cayera en el séptimo que era donde veíamos que había la esperanza que hubiera un proceso de verdad real en el juzgamiento yo escribo un artículo que le titulé la CCS de Bukele que es bien interesante porque eso lo que busca es perseguir el delito una CCS puede prevenir a los corruptos a evitarse porque van a ser perseguidos y un tercer elemento muy interesante es evitar que prescriban esos delitos y para eso hay que reformar las leyes penales para que se vuelva la corrupción delito de lesa humanidad los diputados tienen que llevar a nivel de votación y darle a la CCS el poder que necesita y eso entiendo yo que el Nayib Bukele lo haría en los primeros 100 días de gobierno es posible que los diputados se nieguen bueno pero entonces ahí van a quedar en evidencia los diputados que se nieguen y esperamos que el diputado de cambio democrático amale presente eso eso es muy interesante porque como negarse a una CCS en el Salvador o sea es un ataca la corrupción esto es el Salvador esto es el Salvador son capaces los diputados de negarse pero las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de Sonora 104.5 deben de tener en cuenta esto o sea negarse a una CCS en el Salvador es negarse a atacar la corrupción ¿qué lograrían con eso? hay una lista que nos mostró hay una lista que nos mostró una agenda legislativa a nuevas ideas si se niegan a aprobar las ICI le van a dar una agenda legislativa a nuevas ideas porque entonces se le va a decir a la gente que esos diputados que están ahí no quieren aprobar las ICI y entonces nuevas ideas necesita un bloque parlamentario fuerte cambio democrático para que pueda aprobarse las ICI y meter los presos a todos esos corruptos hay una lista que nos hemos tocado y que son también los que se oponen porque no solo los corruptos es que al otro lado de la línea están los corruptores y los corruptores al otro lado suelen ser grupos económicos con cierto poder empresariales y son y tienen capacidad para poder querer incidir y ya lo han estado haciendo para evitar que haya una CCS porque saben que la línea y estoy parafraseando a la línea guatemalteca la línea llega también hasta ellos y ellos van a salir a bailar casi Guatemala al principio los corruptores aplaudían a la CCS ahora que ya están llegando a los corruptores en la CCS es lo peor del mundo aquí están temblando también los corruptores en Guatemala se ha cancelado al partido de gobierno por recibir dinero de forma ilícita bueno un partido un partido como arena exactamente un partido como arena estando una CCS en El Salvador ya no existiera es la verdad bueno ustedes tomenlo en broma pero imagínense que el mismo partido estuviera en China por ejemplo imagínense lo que les hubiera pasado a Barrio hay pena de muerte por eso o la corrupción hay niveles de niveles se ataca la corrupción y nosotros parecíamos que estamos en pañales para eso lo que pasa es que ha habido argumentos con el valor civil para hacer eso los argumentos que nosotros los sosteníamos de esa manera también y era que no estábamos en el contexto por ejemplo guatemalteco o en el contexto hondureño pero lo que sucede es que luego de Luis Martínez y ahora con Douglas Meléndez y estar viendo que los casos de corrupción no están siendo investigados de la manera como debería de ser y cuando se judicializan los casos no se sustenta no se logra presentar la prueba como debe de ser y cuando llega al proceso judicial lo que termina es quedando en la impunidad pues uno dice no así no se puede realmente necesitamos un mecanismo que nos garantice que la investigación de verdad va a ser una investigación real fuerte sólida robusta con pruebas que cuando se venga a iniciar un proceso judicializado efectivamente el juez también tenga de donde agarrarse pero es que también a veces un juez se tiene a ver lo que sucedió en el caso de Flores últimamente es que uno dice es culpa de los juzgadores pues no porque él dentro de la formalidad de la ley tiene que aplicar la ley y si la ley le dice que tiene que tener cumplir con determinada formalidad la prueba y no la cumple pues obviamente es responsable es la fiscalía eso suponiendo un juez más o menos honesto suponiendo un juez más o menos honesto pero entonces por eso nosotros decimos efectivamente una asesía en este caso cada vez más ha venido siendo necesaria y es necesaria para nosotros y volvemos a sugerir una asesía debe de cumplir con esos tres pilares fundamentales y yo creo que si se construye una asesía desde esa perspectiva realmente va a tener exigencia y ese es el verdadero miedo que le tienen a Bukele y las élites ese es el verdadero miedo los corruptores ajá porque saben que una asesía los va los va a alcanzar los va a alcanzar hay que sumar a las propuestas de Nayib ojo con eso también terminar con la partida secreta o sea ya no no hacer uso de él bueno en consonancia con eso cambio democrático que está en la alianza presentó la semana pasada una reforma a la ley de partidos políticos para que sea causal de cancelación el haber recibido fondos ilícitos hay una cosa hay una cosa hay una cosa real arena ha negado ha negado siquiera tocar el tema de las isíes o sea se niega rotundamente como nos dicen algunos voceros de arena han dicho que no es necesario y hablando sobre el tema de la partida secreta el candidato de él dijo que los necesitaba porque tenía que tenía que mantener a los espías en otros países o algo fue una ridiculación bromas aparte pero que es cierto no es una broma podría ser un chiste aparte pero eso no es una televisión hay un diputado de arena que es el que le ponen a decir eso que es supuestamente erudito en materia de derecho y lo ponen a decir todas esas cosas que no tienen ni cabeza ni pies porque él es el que se presta a eso pero la gente ya no se lo cree porque no tiene sentido o sea dice cosas como por ejemplo que eso va a dañar la institucionalidad del país y que va a sustituir a la investigación si es que la CCS es temporal bueno pero eliminar la partida secreta es o partida de gastos reservados es una propuesta interesante de Nayib Bukele te voy a explicar por qué porque cuando ves en estos 30 años seis presidentes ¿verdad? solo ahí hay sin explicar mil cien millones de dólares mil cien millones solo ahí solo en partida secreta que es la punta del iceberg y esto incluye al actual presidente que lleva ya gastado ciento cincuenta millones y que esperamos que vaya dejando facturas de todos esos gastos porque si no también cuando salga va a tener que explicar él y su funcionario que han estado en eso lamentablemente el tiempo ya no necesitamos para más pero me gustaría tener una breve conclusión de cada uno muy breve Ramón bueno yo creo que es importante que primero reconocer que la sociedad salvadoreña ha cambiado que la sociedad salvadoreña tiene más conciencia respecto de lo que ocurre en el país y el tema de la corrupción es un tema que en la conciencia del salvadoreño está mucho más claro y que la demanda hacia los políticos para que efectivamente trabajen de manera honrada es un aumento gracias Ramón hemos llegado a un punto de inflexión hay un punto de quiebre ya la sociedad ya no va a tolerar más y el bipartidismo polar que tenemos ahora esos esos que han sido los corruptos de siempre eso ya la gente ya no los quiere y ya no hay vuelta atrás creo que ya hemos pasado la página hacia otra cosa que la gente ya no va a aceptar que no sea el combate a la corrupción yo creo que esta semana y se presume que los próximos días que faltan de noviembre vamos a seguir viendo más caravanas de salvadoreños que se quieren ir de este país cuando yo leo las notas periodísticas sobre esto cuando veo las entrevistas en televisión yo no puedo dejar de pensar en estos 30 años de bipartidismo porque ellos son los culpables con tanta corrupción de que la gente mejor prefiera irse de aquí la gente no se va huyendo del salvador se va huyendo de arena y del fmln entonces a mi me gustaría que estos dos partidos políticos explicaran por qué se va la gente por qué se ha ido en estos 30 años la gente y por qué la gente se quiere ir de aquí si ellos son los que han estado gobernando gracias Marvin Aldo Ramón con esta propuesta cerramos esta tercera edición de Nuevas Ideas TV un espacio que no oculta los problemas reales del país ni sus verdaderos responsables y que busca nuevas ideas para solucionarlos y a los mismos de siempre sabemos que no nos están viendo sabemos que están muy atentos a la televisión devuélvanos robados buenas noches gracias por ver el video